Según el informe, 49.6% de los hogares zulianos tienen un ingreso mensual entre 11 y 50 dólares, pero cada 6 de 10 hogares debe gastar entre 50 y 150 dólares solo en la compra de alimentos. El alto costo de los productos limita la adquisición completa de la canasta alimentaria que, según el Senda, se ubica en 350 dólares. Vemos que hay aumento tanto cuando se paga en bolívares como cuando se paga con una moneda extranjera como, por ejemplo, el dólar. De ahí la razón por la que insistimos que ese incremento de los gastos para la compra de la comida en el Estado Zulia, entre los hogares del Estado Zulia, se refiere básicamente al aumento constante de los precios de los alimentos. Por ello, no implica una mayor cantidad ni una mayor calidad en el momento de la compra de los mismos. La carne y el pollo son los principales alimentos que se suprimen en los hogares zulianos debido a su costo. Cada 8 de 10 hogares elimina una de las tres comidas para rendir el presupuesto. El 27,6% de las personas que fueron entrevistadas manifestaron que su gran problema es el tema económico. La crisis económica, bien por la falta de liquidez, la hiperinflación, los altos precios de los bienes y servicios, pues constituye uno de sus principales y más preocupantes problemas. Según CODES, en los últimos meses la brecha social en la región se ha agudizado y aunque el sector privado, a través de incentivos, trata de mantener los puestos de trabajo, el porcentaje de zulianos en el sector informal es superior a quienes aún gozan de un puesto fijo. Desde el Estado Zulia, para EBTV Noticias, Madeline Palmar.